Nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Milagro Fernández. Milagro, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo la voz? Vamos a hablar de adolescentes y de la desregulación emocional. Bien, lindo tema, pero ¿qué es la desregulación emocional? ¿Qué es? Bien, bueno, esto hace referencia a un déficit en la manera de modular las emociones que tienen algunos adolescentes hoy en día. Esto es que ante un sufrimiento emocional intenso y extremo, una angustia intensa, no logran modularla de una manera adecuada, no logran calmarse de una manera adecuada, sino que hacen las llamadas conductas problema. Como, por ejemplo, autolesionarse, hacer una sobreingesta de sustancias, o escaparse de la casa. El fin, justamente, es calmar esa emoción, ese malestar. Pero, bueno, obviamente no es una manera efectiva y muchas veces se ponen en riesgo. Sí, claro. O sea, conductas extremas de ese tipo. Sí, llegan estas conductas. ¿Y ante qué estímulos, digamos, qué le tiene que pasar a algún adolescente, digo, desde tu experiencia, ¿no?, para llegar a esto. Y normalmente puede ser algún conflicto interpersonal, alguna pelea con algún novio, alguna frustración grande. El tema es que no todos los adolescentes llegan a estas conductas. Correcto. Tiene que haber como cierta, se sabe que hay cierta preexposición biológica en ciertos adolescentes a ser más vulnerables emocionalmente. O sea, que captan las emociones de una manera más intensa y responden de una manera mucho más intensa que el resto de las personas. O que el resto, que el común de los adolescentes. Por eso llegan estas conductas. Bien. ¿Y cómo se detectaría, o si hay alguna señal de advertencia o algo, que la familia o quienes están cerca de ese adolescente puedan llegar a tener en cuenta previamente? Bueno, como son conductas bastante llamativas o visibles, porque es esto de, bueno, escaparse de la casa, cortarse. No son las típicas reacciones más de portazos, gritos, que serían más conductas normales en la adolescencia, sino que llegan a ponerse en riesgo. O se escapan o pierden la escolaridad porque se ratean mucho, dejan de ir a la escuela. Por eso la escuela también tiene que estar atenta porque puede detectar este tipo de conductas. Puede detectarlo por ahí. Inclusive si esa es la conducta, antes por ahí que los padres. Tal cual, sí, a veces sí. Está la licenciada Milagro Fernández de Ipsico charlando con nosotros. ¿Y cómo se trabaja desde la psicoterapia cognitivo-conductual, cómo se trabaja ahí en Ipsico, este tipo de problemas de desregulación emocional en los adolescentes? Normalmente los adolescentes son traídos a la consulta, por eso es necesario que la familia esté atenta y la escuela. Y se trabaja, por un lado, de manera individual con el adolescente, mostrándole, tratando de explicarle que esta conducta que ellos tienen, tiene un sentido, porque ellos la utilizan para calmar ese malestar intenso, esa angustia, por ejemplo. El tema es que terminan poniéndose en riesgo. Claro. Se les explica esto, se trabaja mucho también enseñándole otras técnicas más efectivas, obviamente, para regular su malestar. Ajá. Y se trabaja mucho con la familia. Se hacen sesiones familiares, sesiones muchas veces en conjunto, el adolescente con la familia. Se les explica mucho a diferenciar esto que les decía antes, cuáles serían las conductas normales en la adolescencia y cuál es la patológica. Claro. Estas de las que estoy hablando yo son patológicas. Correcto. No es lo esperable en la adolescencia típica, digamos. Bien. Hablando justamente que el tema de normalidad es un tema, o por lo menos un concepto bastante elástico, digamos. Hay que saber. En este punto uno toma en cuenta el riesgo. Cuando se sabe que el adolescente se está poniendo en riesgo, no solo su vida, sino su calidad de vida, por ejemplo, perder la escolaridad afectaría su calidad de vida. Ahí ya se habla de conductas patológicas, que se alejan un poco de lo esperable. Y conductas dentro de lo esperable que aún pueden preocupar a los padres, pero están dentro de lo que se espera en la adolescencia, no ponen tanto en riesgo su vida. Que son, por ejemplo, no sé, cambios en el humor, conflictos interpersonales, comenzar a experimentar con alguna droga, eso está dentro de lo esperable. Correcto. La famosa rebeldía adolescente. Claro. Sería esperable. Tal cual. Eso no sería lo patológico. Pero bueno, es difícil de diferenciarlo. Muchas veces se patologizan conductas normales y viceversa. Claro. No es tan fácil, es como una línea bastante delgada. Por eso es importante, creo yo, la consulta al especialista que va a saber orientar justamente a ese padre, a esa familia preocupada. Se trabaja mucho en lo que es psicoeducación, se llama como educar tanto al adolescente como a la familia en esto. En las escuelas también. Bien. Consulten ahí en Ipsico que tienen además la posibilidad de una visión de todos los profesionales, para que se pueda ver el adolescente en todo su espectro. Sí. Así que bueno. Y lo bueno es el resultado, que se logra algo tan trascendente como es la calidad de vida, mejorar esa calidad de vida. Sí, se les enseñan estas estrategias más efectivas para que logren calmarse sin llegar a incurrir en estas conductas. Correcto. Y se logran buenos resultados. Vayan a Ipsico, ¿eh? Vayan a Ipsico que ahí van a encontrar, bueno, la resolución. Nada mágico, nada es mágico, pero sí con cosas muy concretas como para poder resolver estas y otras cuestiones con adolescentes, que por cierto, para los papás resulta una etapa también difícil. Sí. Por supuesto para los chicos, pero para los papás también. Sí, es una etapa muy difícil, para toda la familia. Exacto. Pero bueno, hay que pasarla. Hay que pasarla. Y de la mejor manera posible. Bueno, y si tenemos la ayuda del profesional es mejor todavía. Fundamental. Milagros, gracias. No, a ustedes. Muy amable. Milagros Fernández, una de las referentes de Ipsico. Si usted quiere ubicarla o quiere acercarse a Ipsico, acuérdese que tiene dos sedes. Acá van todos los datos para ubicarlos. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias.